Dios, no existe, ¡no existe! Abuela, ya estoy cansada de que me estés tratando como una nena chiquita, ya yo soy una mujer mayor de edad, ¿cuándo tú vas a entender eso?, ¿cuándo? Es que todo me fastidia, la misma rutina, la casa, la iglesia, mi abuela siempre poniéndome tantos obstáculos en mi vida. Pues dale, yo mañana busco todos los que quepan conmigo. Ahora muchachos, ahí la tienen. No, ella va a ser mía y la voy a destruir como todos sus amigos. La madre murió cuando Teresa nació, desde ese entonces ella no ha vuelto a ser la misma. ¿Te gusta Rubén? ¿Por qué lo dices, Nicole? Lo raro es lo que está pasando. Antonio tiene razón. Hay algo sucediendo en esta casa. Teresa no era así. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oye, pato se cumplirá! ¡No!